Buenos días, buenas tardes, buenas noches Vamos a explicar como se instala y usa TuneUp Utilities Le doy al botón derecho, Jesús Y le doy a extraer aquí Por ejemplo, ¿vale? Y me queda en una carpeta, digo yo Y ya me lo extrae, ¿vale? Aquí está, y ya está extraído Y ya me pongo a instalarlo Vamos a ver Me dice que lo craquee Yo no lo voy a craquear, vamos a usar la versión de prueba ¿Vale? Si es posible Que ya nos vale Pues ya lo compramos Muy bien, pues lo instala Vamos a ver Necesitamos la aprobación, acepto, he leído la declaración Sí, pues nada, instala Y ya, pues se instala, vamos a esperar Venga, ya se ha instalado, muy bien No lo voy a hackear, ni craquear, ni nada ¿Vale? Vamos a usarlo 15 días Y dice, el que le guste, pues ya Que lo compre ¿Vale? Estos programas Tú no puedes Ponérselos al cliente sin pagar No pasa nada, pero si pasa Si viene y lo ve y te dice Te pone una multa Te sale una página Y dice Ha instalado, tunea, te gusta, no te gusta No me interesa Y hace, busca actualizaciones, ¿vale? Yo no lo voy a actualizar Es que me va a actualizar automático Para tenerlo igual que ustedes El que tenga internet se la actualizará y el que no, no ¿Vale? Pero ya cuando tarda demasiado Te empezaba a mosquear Dice, ¿para qué quiero yo fibra? Si esto va... ¿Ves? Lo mismo, Giro Lo mismo que a ti me pasa Da igual, no lo actualizo Yo creo que es el firewall de Windows Digo Decidí... No, no, no No voy a craquear nada Nosotros no hacemos las cosas Dice... Registre... No me quiero registrar Saltar Hay que leer, ¿vale? Voy a leerlo Iván Voy a leer primero Antes de darle como los locos Registre, señor El boletín de Tuneup Utilities Dice... Desventaja Truco y consejo de primera mano Información No quiero No quiero No quiero recibir boletines Saltar No, tampoco lo tengo que poner Le doy a saltar y ya está Y ahora Lo primero que hace Es una utilidad que tiene Que es mantenimiento con un clip Que con un clip Te comprueba Problemas del equipo Mejora rendimiento Y limpia registro y los discos duros Pues voy a hacerlo Y esto tarda Un ratazo ¿Os acordáis del registro de Windows, no? Lo que era Que era donde estaban todas las entradas Que iban poniendo cada vez que instalaba algo Y que era gigantesco Y que tenía un montón de cosas Nos metimos y vimos off Y no sé qué Pues Tú desinstales programas Y crees que lo quita del registro Y no lo quita Y se quedan ahí A hacer que vaya más lento Entonces lo limpia Lo desfermenta Quita ese secreto dañado Limpia Windows Entonces yo lo que no voy a hacer Es esperar Voy a esperar a que termine Voy a parar el vídeo Y ya Ustedes lo ponéis Entonces Esto es muy pesado Muy pesado ¡Eres muy pesado tú, Neu! Bueno, después de un ratazo esperando Me pone todos los errores que tengo Un montón 729 Me los va a arreglar, ¿vale? Ejecutar mantenimiento ¿Vale? Lo que no me va a hacer Es desframentar discos Lo hará durante el siguiente mantenimiento Porque tarda un montón Entonces ha dicho Que lo hace falta Pero que no lo va a hacer todavía Y esto es un poco como el Ccleaner Pero un poco más profundo ¿Vale? David, ¿estás aquí o no? Sí Dice Para borrar los elementos El navegador seleccionado Tiene que cerrar los elementos Como tengo el mocillo abierto No me deja Nos reímos Tal vez lo tengo que cerrar Pero me está subiendo el vídeo Y me va a fastidiar la vida Pero bueno Ya está Otra vez Y no he pesado ¡Que lo he cerrado ya! Nada Fuera Limpiar el navegador Lo limpio con el Ccleaner Ya está Muy bien Pues ya me ha arreglado el problema Ahora voy a lo siguiente Ir al panel Hemos hecho un mantenimiento Con un clic Esto si lo hace una vez a la semana No pasa nada Está bien Y ahora voy a rendimiento Voy a analizar rendimiento ¿Vale? Sí No, si va Pero tarda Ahí va Bueno Me miráis Me miráis Me pregunta Para optimizar el equipo El tipo de acceso a internet Yo tengo aquí el DSL Vamos a suponer Velocidad Yo me navego a un mega por segundo Porque es lo que me ha dicho la empresa Entonces esto Esto me va a optimizar La La conexión Para esa velocidad Y va más rápido Esto si que lo he notado Va más rápido Luego Lo de efectos visuales Para mi es muy importante Sobre todo en ordenadores Que tienen poca RAM Si pone muchos efectos visuales De que las ventanas se abren No se que eso A Estropear rendimiento Un montón Entonces yo le doy siempre Rendimiento máximo Ignorando la óptica Que no se vean bonito Que no se vean colorines Pero que Que funcione Cada cuantos días Se debe promover Que elimine los programas Este programa Lo que hace es mirar Si llevas mucho tiempo Se usa un programa Y te dice Quítalo que no lo estás usando No te vale para nada Pues después 40 días Sin usarlo Dímelo Le doy a aceptar Lo analiza Analiza Y se ha encontrado Nueve recomendaciones A ver las recomendaciones Que me hace Ahí está pensando Vamos a entrar Mira Tres recomendaciones Programa menos optimizada Funciones que disminuyen El rendimiento Vamos a ver que Desactivar la búsqueda rápida Yo la uso mucho Yo es que la uso mucho No la voy a desactivar Instalar un filtro de publicidad En Firefox Para que vaya más Mejor Pero yo no lo quiero instalar Plan de ahorro de energía Máximo rendimiento Le voy a seleccionar Máximo rendimiento Porque yo no quiero Que se apague ¿Lo veis? Bueno no lo veis Pero la pantalla Se ha puesto al 100% Agustes de internet No está Recomendación Debe definir Pero seguro Debe la velocidad óptima Nada El internet explorer No lo uso Firefox Número de conexiones simultáneas Si le doy aquí Aplicar recomendación Me la aplica del tirón La aplico ¿Vale? Representación de páginas web También la aplico Efectos visuales Fondo de pantalla Si quito el fondo Va al ordenador más rápido Por el fondo No lo voy a quitar Transición cromática En la barra de títulos ¿Veis este color? Que va de azul oscuro A azul claro Pues eso hace que vaya más lento Así que le digo Aplicar recomendación Y me lo pone todo azul ¿Vale? Que está menos bonito Es que me da igual Tiempo de espera Para visualización De los submenús Cuando le doy un menú Tarda un poquito En desplegarse Yo no quiero Y ya está Y le doy optimizar de todo Funcionamiento Problemas encontrados ¿Qué problema tienes? Reparar Dice permiso administrativo Esas son cosas de configuración Que veremos más adelante Hace eso en red registro También lo veremos Pero lo voy a dejar ahora mismo Contraseña maestra Para mocilla Tampoco me interesa Y no se ha comprobado Seis fallos en la unidad Pues es lo último Que voy a hacer ¿Vale? Optimizar Arreglar A ver Limpiar Esto me lo ha hecho ya Solucionar problemas Yo lo que quiero es Personalizarnos Toda la función A ver Disco duro Comprobarse y errores ¿Vale? Aquí están todas las funciones Que puedo hacer Mantenimiento con un clic Es la primera Y luego yo lo que vaya queriendo hacer ¿Dónde estaba? Disco duro Comprobarse y errores ¿Vale? Y ya está Estoy usándolo Vamos a ver La tercera hora A ver si va un poquito Más rápido ¿Vale? Y ahora se pone a comprobar Disco duro ¿Veis el disco duro? Está casito ocupado Esto está libre Y va comprobando Sector por sector Si está mal Y si está mal Te avisa Y lo intenta arreglar ¿Vale? ¿Vale?